Somos instantes, somos distintos Somos amantes del viento, somos lo mismo Y tu locura ya no es veneno Sale de adentro, se purifica en el cuerpo La velocidad del mundo a tus pies El ruido del agua, la violencia del amor Saltaremos del puente entre la tierra y la suerte Te esperaré Beberemos paisajes, seremos serpientes Alguna vez cuando rompa los espejos Seremos materia en algún lugar Cada cual su camino nos cruzaremos Mirando el mar Fuga de huesos seremos Canto de aves Juega el silencio en la noche y sube en los mares Vives envuelta en las hojas de un árbol Vives envuelta en las hojas de un árbol Saltaremos del puente entre la tierra y la suerte Te esperaré Beberemos paisajes, seremos serpientes Alguna vez alguna vez cuando rompan los espejos Seremos materia en algún lugar Cada cual su camino nos cruzaremos Mirando el mar Tristez 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 Tristez